La Fiscalía General de la República de El Salvador presentó este 5 de febrero a cinco testigos en el juicio que enfrenta la ex primera dama Analigia de Saca por el cargo de lavado de dinero. Así lo informó una portavoz de la Fiscalía, quien agregó que los testigos son empleados de bancos y que su declaración se dio en corto tiempo, dado que la defensa no contrainterrogó. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador decretó una pausa en el juicio que se espera se prolongue por al menos 15 días y que se reanudará el próximo 8 de febrero. La esposa del expresidente Elías Antonio Saca, quien está preso por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares, es enjuiciada junto a 12 personas más por supuestamente colaborar con el blanqueo de 22 millones de estos fondos. Ella es la primera esposa de un expresidente salvadoreño procesada penalmente en la historia reciente del país centroamericano. La ex primera dama buscó en la etapa de instrucción someterse a un juicio abreviado para confesar el delito de lavado de dinero a cambio de una pena excarcelable. El pacto no prosperó por las diferencias entre ambas partes sobre la responsabilidad civil, dado que la Fiscalía pedía que ella entregara más de 17 millones de dólares y la defensa aseguró que la procesada no posee el dinero suficiente para el pago.